La élite está reorganizando el mundo para tener el control total de la población y llevarnos a una esclavitud digna de descripciones apocalípticas con persecución y eliminación de todo aquel que se niega a cooperar para ello el nuevo orden mundial ha creado una lista de cosas necesarias para llevar a cabo su plan Esta es la Agenda 21 La Agenda 21 es ni más ni menos que el plan para controlar el mundo en su totalidad y la realidad en él No solo es eliminar y controlar la población sino ceder el poder total a las Naciones Unidas No tendrás derechos, ni control, ni libertad El Internet y tu vida completa estarán en constante vigilancia La comida y lo que puedas o no sembrar será controlado por Monsanto vía Naciones Unidas El gobierno, policía y casi cualquier agencia militar o política tendrá acceso total a cada detalle de tu vida Un celular Android o Apple es casi lo más cercano a la segunda etapa de este plan Implantarte un chip El móvil permite darle acceso a muchísimas cosas a personas que desconoces que lo hacen Como tu compañía de teléfonos, los creadores de las apps que descargas E incluso al gobierno de tu país o el de los Estados Unidos Bajo este plan, el gobierno mundial abolirá toda creencia Toda línea será borrada para crear una sola unidad Te dirán qué debes comer, pensar, vestir y qué hacer También tienen como meta destruir el círculo familiar Para reestructurarla Poco a poco meterán en la población sus planes y simbología satanista Su meta es unificar todas las creencias en una La ultraviolencia y la persexualización del ser humano es parte de la agenda Y actualmente se puede ver en todo ámbito de medios Ya sea en la industria de la música La publicidad Medios de comunicación, películas, etc. La élite Es adicta a la pedofilia Mencionando el caso de las estrellas de Disney y de Hollywood Las cuales comienzan en la industria del entretenimiento a temprana edad Y poco a poco se les va sexualizando junto con su audiencia Casualmente existe una llamada Agenda 21 La cual se disfraza de ser un acuerdo de la ONU Para promover el desarrollo sostenible Celebrado en Río de Janeiro Del 3 al 14 de junio de 1992 Donde representantes de 179 países acordaron su aprobación Basándose en su entumeciente verborrea mediática Como es el desarrollo del medio ambiente Y por el que bajo el paraguas de esas siglas Han lanzado un programa de reducción de la población Es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial Nacional y local Por organizaciones del sistema de Naciones Unidas Los gobiernos y los grupos principales En todos los ámbitos de los impactos humanos sobre el medio ambiente Si profundiza su lema sería Hay que reducir y esclavizar a la población Ya que para ellos muchos de nosotros somos estómagos inservibles A los que alimentar Se crearán ecoaldeas que vendrán a ser un campo de reclutamiento Permanentemente vigilado y controlado Las naciones donde golpea la hambruna serán el objetivo principal En este acuerdo bajo el amparo de la ONU Y el consumismo extremo de los países Ha decidido implantar una agenda genocida y esclavista Vamos viendo día a día que las medidas y prohibiciones cada vez son más radicales Privando de derechos y libertades a los ciudadanos de todo el planeta Otra manera de controlar la población es enfermándolos con lo que comen Creando catástrofes como terremotos y tempestades con patrones extraños o extremos Quien controla los recursos controla a las masas El ser humano es un ser social y económico Así que si estás a cargo de repartir lo que el pueblo necesita tendrás el poder Esta es la clave de todo para la élite Monsanto y su plan por controlar todo producto orgánico en la tierra Hace tiempo que están recogiendo todas las semillas naturales y orgánicas que conoces Y las que no conoces E integrando al mercado su propio producto genéticamente modificado Según ellos sus semillas de laboratorio creadas por manos humanas Tienen beneficios y son más fáciles de cultivar Más resistentes y que supuestamente podrían terminar con hambruno en el mundo Pero todo esto está muy lejos de ser cierto La realidad es que estas semillas crean enfermedades Y pueden incluso llegar a cambiar el ADN causando graves consecuencias En la vida de quienes la consumen y sus descendientes Otra área que pocos atreven a hablar son las plantas de marihuana medicinal Muchas de ellas son creaciones hechas por el hombre Tantas variedades diferentes hechas con semillas sintéticas Es otra forma de atacar a las personas que son consumidoras de dicha planta Para fines medicinales o recreativos Se extiende aún más cuando llegan a controlar no solo los vegetales y las plantas Sino que cada animal destinado a ser alimento humano Es requerido por la FDA Y las organizaciones internacionales de la salud Que estos sean vacunados con ciertos antibióticos Que se han probado ser nocivos para la salud Tanto del animal como de quien lo consume Si quieres saber más Investiga acerca del Codex Alimentarius La Agenda 21 de los Estados Unidos fue firmada En 1992 y 23 años después Las personas aún siguen en la oscuridad No saben nada Si usted le preguntase a cualquiera La respuesta sería que no No saben nada Aún estando fuertemente implementada en nuestro día a día La Agenda 21 es un documento de 40 capítulos En una lista de metas a cumplir a un nivel global Es un plan para cambiar la forma en la que vivimos, comemos, aprendemos Y nos comunicamos Con la excusa de que tenemos que salvar al planeta Se dice que el actual estilo de vida Y los patrones de consumismo de las clases media Incluyen un alto consumo de carnes Y alimentos congelados o precongelados Uso de combustibles fósiles Aparatos electrónicos E aire acondicionado en el hogar Y lugares de trabajo Esto significaría para muchos No tener la vida cómoda que tienen ahora Las personas están tan sumidas En su realidad consumista y egocéntrica Donde todo lo que importa es lo que el otro piense de mí ¿Qué cuentas debo pagar? ¿Cuándo podré comprarme el móvil que quiero para que me vean? La gente se pierde en su adoración a falsos ídolos Sobre todo en la música y cine Ídolos humanos que llevan una vida de excesos Y comportamientos inmorales La verdad es que este tipo de cosas son difíciles de creer Llegar a pensar que los líderes internacionales se presten a estas cosas Pero mira a tu alrededor O lee un periódico Enciende la televisión En un canal de noticias Y pregúntate otra vez Si tu presidente, alcalde, senador Sería capaz de aceptar un plan así Para su gente a cambio de poder, dinero O cualquier deseo terrenal que tenga Las de noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.